un cordial saludo mi gente pues aquí tratándoles de ahorrar el tiempo pues este esta bicicleta si prendía pero cuando uno le mete la velocidad pues prácticamente no hacía nada y pues la dejaba como auto para para que corriera y no hacía nada tampoco entonces pues este tuve que abrir todo esto alrededor de una hora de un poquito dolor de cabeza pues siempre recomiendan en estos casos que lo que haga uno pues este desconectar los los frenos entonces lo que hice desconecte como se me cayó una parte de donde van las luces prendidas estaba roto entonces pensé que eso le afectaba y pues este la tuve parada como un mes y pues sin servicio hasta pues que hoy que me decidí a arreglarla y pues disculpen el tiradero estoy en el basement de mi casa porque está más fresco para arreglar y pues a este como les digo el problema el problema prácticamente después de conectar después de desconectar todo eso ahí de hacer un regulo esta es esta una bicicleta que sea es foldable que se puede doblar y pues este ahora el problemita el problemita ahí les voy vamos a bajar un poquito aquí un poco de movimiento el problemita fue este miren siempre cuando trabaja en una computadora como trabaja digo trabajar en una computadora porque siempre ando trabajando en las computadoras como trabajar en las bicicletas siempre apáguenlas este la corriente no quieren estar corriente el problemita de esta bicicleta prácticamente esto era esto estaba desconectado y esto después éste son las este es la corriente para la bicicleta tengan cuidado porque estos son pins entonces los pins tienen que ir directamente a los otros pins y pues éste al conectarla asegúrense de que si no cabe de una manera este pues no la fuerza no la forcen porque pueden doblar los pins al doblar los pins pues éste ahí viene problemas graves vamos a tratar parece que ahí está o sea la saque fácil pero de ahorita que hacemos el vídeo ya no estamos complicando bueno este era el problema estaba desconectado y acá ustedes pueden ver están conectados estos piensos entonces este lo que vamos a hacer pues es en este caso lo vamos a poner para atrás un poco más de luz porque no me gusta meter hacia la fuerza los las conexiones empecé especialmente miren que son de piensas ahí van a ver la adaptación aunque el de medio hay dos y de medio ahí están los grandes vamos a ponerlo la manera correcta que tiene que ir ahí está que ahí está una flechita son las flechitas tienen que estar alineadas una a la otra están bien alineadas flechita flechita si lo pueden ver tienen que estar alineadas en este caso voy a hacer lo que la compañía hubiera hecho desde el principio miren a esto lo pueden ver esto lo vamos a poner con velcro este pues es esto lo vamos a con este tape ahorita este nomás lo hice para demostración pero pónganle este tape y ya lo vamos a regresar todo y pues ya la este la bicicleta está funcionando como yo sé que está funcionando la voy a prender como siempre les digo quizá van a ver mover la llanta cuando estaba desconectado no hacía nada entonces este en este caso pues la voy a prender ahí esta en la llave ahí ese fue que me dañó ven ahora ahí está entonces no le estaba mandando nada a eso entonces a ustedes vieron la desamoveron entonces ya está corriendo prácticamente cuando este cable está desconectado en que le metan el auto que es este presionándole arriba en el botón de más o cualquiera lo pueden poner auto entonces ya la llanta está supuesto a correr si este está corriendo entonces regularmente dice que en chiqui los problemas pero yo chiqui todo mira el desastre que hice ahí este yo me atrevo a abrir estas bicicletas porque bueno los que me conocen soy técnico en computación entonces pues se me hace no muy complicado entonces ahorita voy a arreglar todo ese desastre la bicicleta lo normal pues mi gente espero que esto les sirva vayanse primero a chiquiar esto cuando la bicicleta no tiene nada corriente para que les ahorre el tiempo que es lo que debería haber hecho pero pues este por corriendo viendo los vídeos en youtube tratando de hacer ver cuál es el problema pues nos tardamos más pero bueno este prácticamente pues si me le puse como tres horas de trabajo pero ese era tan simple y vamos a arreglarlo con esto con el velcro pues mi gente que Diosito los bendiga y recuerden espero que les haya servido este pues más que nada experiencia cuídense